La avenida parisina de los Campos Silicio se convirtió el miércoles en una fiesta, tras la clasificación de la selección francesa para la final del Mundial. Los Bleus derrotaron 2-0 a la sorpresa del torneo Marruecos, y ahora los aficionados sueñan con una victoria sobre Argentina en la final. Si Francia gana el domingo, se convertirá en el primer equipo en repetir como campeón del mundo desde el Brasil de Pelé en 1958 y 1962. Es maravilloso, estamos en la final y tendremos tres estrellas, ya te lo digo. Esta semifinal tenía cierta carga política, ya que Marruecos estuvo bajo protectorado francés desde 1912 hasta su independencia en 1956. Unos 10.000 policías fueron movilizados en Francia para evitar disturbios, y elementos de seguridad realizaron una carga para dispersar a cientos de personas, algunas de ellas lanzando fuegos artificiales reunidas alrededor del Arco del Triunfo. Marruecos perdió, pero bueno, soy francés también. Estoy contento, pero me hubiera encantado que Marruecos ganara. En Casablanca, la ciudad más grande de Marruecos y cuna del fútbol del país, los aficionados reconocieron la histórica actuación de los Leones del Atlas. Hoy no diría que es una derrota, los marroquíes mostraron una cara magnífica como la mostraron en esta Copa del Mundo. Estamos orgullosos de ellos, no podemos decir que estamos decepcionados, porque eso sería olvidar lo que hicieron antes. Marruecos se convirtió en el primer país africano en llegar a semifinales del Mundial. Su gesta provocó algarabía de aficionados en todo su continente y el mundo árabe.